Esta noche nos encontramos en Conectados TV Y que más esta misma noche que ahora nos encontramos Ahora con el luchador Sombra ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 gracias y buenas noches principalmente Es un gusto estar aquí contigo Este... Más en... En entrevistas, todo el pedo Arriba de las funciones Estar aquí contigo hoy Es una bonita noche Muy buena, pues el clima Estamos bien aquí Que más algo distinto ahora, ¿no? Como acostumbramos a aquellas entrevistas Pues que se veían antes en la arena de Rubo Nasi Ahora en plena pandemia Pero ahora, ¿qué más conocerte ahora? Pues desde tus inicios en la lucha libre ¿Quién es el que te condiciona en la lucha libre? ¿Cómo es que entras a esto de la lucha libre? Sí, era este... Tuvimos unas pequeñas... Este... Diversidad de... Que a mí me gustaba el fútbol A mi familia le gustaba la lucha Bueno, principalmente a mi papá Este... Un día por hacer el destino Este... Fuimos a ver a luchar un convenio de mi papá De hace muchísimos años Mi hermano y un primo Que eran los que quisieran entrar a... Quisieran entrenar lucha libre Yo la verdad... A mí me gustaba más el fútbol Este... Preguntamos por los entrenamientos Y... Pues... Al final El mero día que íbamos a ir Nomás fui yo Y pues... Empecé de poco en poco Hasta que le empecé a agarrar el cariño Que ahorita le tengo la lucha libre Que estoy más agradecido con Dios Por todo lo que me ha brindado Esta vida Que Dios me ha dado la lucha libre La vida da sorpresas Me imagino que un día necesario Tú imaginabas Yo quiero ser un futbolista Yo quiero hacer tal cosa Pero ahora... Pues créeme que has conocido Muchísimas personas en la lucha libre Eh... Luchadores Amigos y todo lo demás Que... Pues te ha llevado a diferentes lugares ¿No? Sí, la verdad Yo... Este... A mí me gustaba mucho el fútbol La verdad Yo soñaba con ser un jugador Un jugador profesional Este... Estar en un... En un equipo Ya reconocido como sea América, Chivas, etc. Este... Y pues... Osos de destino Me tocó estar de luchador Este... Conocer a muchísima gente Estar con mi hermano Que es este... Este... Príncipe Quetzal Encontrarme a gente Como es Cometa Galáctico Delirio Streamfly Mi compadre Este... Muchísimos, muchísimos No... No te puedo decir Nombres exactos Porque quién sabe Si me olvide uno Y luego es agüito ¿No? Algo Muchísima gente Que he conocido Muchas arenas Que este... Que he estado presente Muchísimos lados Onde he estado Gracias a Dios Este... Pues me ha dado la oportunidad De visitar muchísimos lados Y tener grandes amistades Con mi hermano Oye ¿Qué fue lo que te llamó la atención En ese día Cuando... Cuando tú Iniciaste en la lucha libre Cuando tú Te llamabas la atención La lucha libre ¿Qué fue lo que Primero que te llamó la atención? Como lo que dijo En un momento necesario En un programa de atrás Morpho Extreme Las botas Una máscara Unos monitos Que los que se como Se quedaban así ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Que tú dijeras Ah, esto es algo preferido Que me llamó la atención Sí, la verdad Dices que los monitos Sí, la verdad Yo me acuerdo muchísimo De ellos De los monitos Este... Yo digo que lo que más me ha gustado Es la máscara Porque ocultas A una persona Que es... Se puede decir Que es tu doble vida Como lo hacía Superman Como lo hacía Batman Este... Es tu segunda vida Abajo de la máscara Es una persona Normal Se puede decir Ya con tu máscara Este... A lo mejor para un niño Eres un superhéroe Para otra persona Eres un... Un fan Un este... Un ídolo Se puede decir Y la verdad Me ha gustado mucho Que mucha gente me... Más este... Los niños Que me dicen Que qué bonito me veo Que la máscara Qué chida está Mis equipos Qué bonito estoy Este... La verdad Es muchas cosas Que no te puedo decir Una exactamente Puede decir Que la máscara Las mallas La... Se puede decir Hasta la butarga Las botas Todo lo que... Lo que como es la lucha libre Hasta la... Hasta la cinta Que es la... La importante Tienes que este... Recordar todo Si más que nada Pues queremos hacerte una pregunta Más que nada Vienes de familia luchador O... O qué sucede aquí Eh... Sabemos que ya comentabas ahorita Que Príncipe Akexal Es tu hermano Pero alrededor de... De este tiempo Algún tío O un familiar Luchaba Si la verdad Este... Bueno yo no... No los... No los este... No los vi yo luchar Nunca verdad Pero dice mi papá Que mis... Mi abuelos Y mis tíos Le gustaba también La lucha libre Mi papá también fue Este luchador Se llevaba a Chamaco Muñoz Este... Y mi hermano Y son los que me han apoyado más Más este... Mi papá En este video de deporte Que me ha echado Este... Las pilas A veces... Hay momentos en mi vida Que digo ya Hasta aquí voy a dejar la lucha Hasta aquí Hasta aquí Y gracias a mi papá Y a mi esposa Que son los que más me... Me alientan Para seguir en esto Regresando un poquito Al tema de las máscaras Que tú me decías Te gustan mucho las máscaras Te daban mucha atención Pero más que nada Esto de las máscaras Hemos visto muchas evoluciones De la máscara de sombra ¿Verdad? Como recuerdo una vez Innecesario que La máscara de sombra Tapada de la boca Y luego muchas evoluciones Platícanos de esas evoluciones ¿Qué sentís para ti? ¿Por qué las hiciste? ¿O qué pasó ahí? Sí la verdad Este... He cambiado la máscara Tres, cuatro veces ¿Por qué? La primera Porque tuvimos problemas Con otro luchador Que se me hizo Parecer a la máscara Este... Y ya después Este... Era otro diseño Con la más... Con... Se puede decir que cerrada Pero me gustó más Porque este... Se puede decir que Agarras un poquito más aire Y este... Y puedes comunicarte más Con la gente La gente ve tus aspectos Cuando es un azotón Una caída Tú haces aspectos De todo el rostro Nomás con que se vea Todo esto O los ojos La gente ve como Ah... Le está doliendo Porque tú haces un aspecto Que dices Ah... Si está doliendo Ya ahorita En este cambio Que ya es diferente De este lado Este lado Este me lo dejó Mi hermano Príncipe Quetzal Este... Él tenía este diseño Ahorita ya me lo dejó a mí Las que estas son las mismas Las que siempre he tenido Y ahorita La boca abierta Para tener un poquito más aire ¿Tiene algún significado? ¿Tú las escogiste Para este tipo de máscara Que tú tienes? La verdad Anteriormente Si Este... Las dos primeras máscaras Si tenían este Mucho significado Lo principalmente Este... Que es un escorpión Tenía una máscara Como un escorpión Este... Yo porque soy Este... Mi signo es escorpión Y a mí me gustaba mucho eso Hice mi máscara Digo Vieron los cambios Este... Si yo la siguiente máscara La siguiente máscara Era este... Más bien Cosas que a mí me habían gustado De otras máscaras De otros luchadores Como un ejemplo De tener un ejemplo El ojo De la sombra De las creces De Calixto Este... Los costados De otro luchador No te puedo decir quién Este... Hay mucha infinidad Ahorita ya esta máscara Es la que me está agradando más Hay mucha gente que dice Que se vea muy fea Pero es la verdad Me ha agradado mucho a mí Y con que me agrade a mí Estaría bien Imagínate De lo que estamos viendo ahora Como tú te... Has visto este tipo de... De significados Que has puesto en las máscaras Imagínate más adelante Que varios muchachos Que están empezando La noche libre Se inspiran en ti Sí, la verdad Este... Me gusta Bueno, me gustaría Que mucha gente Se expide de mí Este... Sean grandes Sean chicos Me daría mucho gusto Este... Que vaya saliendo yo De... A luchar Y estar un niño Con mi máscara Eso te... Te da mucho sentimiento Que dices Ah, mira Un niño con mi máscara Qué bonito Que la verdad Al niño le esté gustando Mi personaje Y es bonito La verdad Una de las comunidades Que te vamos a mencionar De esos grupitos Que tú formaste En tu tiempo ¿Qué representó para ti La arena... La arena culo limpia Donde tú empezaste Que tú dices Aquí es donde yo empecé La lucha contra el monstruo ¿Qué representó esta arena para ti? La verdad Esta representó mucho Porque fue la que me dio las... Me dio las puertas Para empezar a luchar Para debutar Este... El monstruo Un gran compañero Grandes rivales De infinidad de veces En cuadriláteros En contra y de pareja Este... Estoy muy agradecido Con el señor Don Rafa Que es el promotor De esa arena Que me abrió las puertas Last... Este... Mal pedo Que este... Me tuvo que correr Por... X motivo Este... Que no quiero tocar Ah, sí está bien Este... Oh, esas luchas Donde vimos que te enfrentaste Al Moscofly Creo que... Que es una plática Muy... Muy, muy recia ¿No? Sí, la verdad Este... Gracias a la... Este Roberto Paz Por abrirme las puertas El profesor El profesor Shiro Dragon Que me ha enseñado Muchísimas cosas Perdón por la palabra Ah, pasa nada Pero este... Él me empezó a decir Mira, te falta esto Este... Tienes que hacer esto Tienes que... Para que te hagas mejor esto Y poco a poco Lo hemos cambiado Este... Y sí Esta infinidad de veces Me he oído este Luchado contra el Moscofly Que... Este... Lastimosamente perdimos Pero... Ahí no vivimos luchando He luchado contra el Hijo del Espectro Junior Infinidad de luchadores Que... He empezado a ir La Roberto Paz Hasta los mismos locales Que son ahí Es muchísimas Las ganas Con las que luchas Con ellos Y es un gusto Es un gusto Estar ahí con ellos Y en esa arena Oye, una de las luchas Que me llamó Mucha atención Eh... Que vivimos en diferentes lugares Que vemos que muchos Hermanos hacen compañeros Hacen enfrentamientos Con otros hermanos Eh... Aquí te doy un ejemplo Como lo que sucedió Extreme Flight Delirio contra El Gallo y Ráfaga Pero que también lo vimos Por parte tuya Sombra Dorada Príncipe Axial Enfrentando Delirio Extreme Flight ¿No te gustaría hacer equipo Con tu hermano? ¿O por qué tanto independiente? Sí, la verdad Sí me gustaría hacer Este... Una agrupación con él Él tiene su agrupación Aparte Que son los Príncipes del Aire Con Cometa Galáctico Y... Sauron Y creo que están Están viendo Para este... Para juntar Otro muchacho Para que se haga Parte de su agrupación Este... Baby... No... ¿Principe Ángel? ¿Principe Ángel? Porque tuvieron problemas Y este... Sí, la verdad Sí me gustaría Como lo hicieron Penta y Fénix Este... Que son hermanos Una gran agrupación Que han hecho Que hasta han pisado Japón Muchísimos lados La verdad Sí me gustaría Como dices Que este... Gallo y Ráfaga Contra Delirio Extreme Flight Igual Igual También nos hemos Soberetado A Delirio Extreme Flight A los hermanos Maddad Que es este... Demencia Y... Dark Pine La edad Infinidad Te puede decir Que... Muchísimos luchadores Que nos gustaría enfrentar Yo y mi hermano De parejas Y sí Si algún día Se da la oportunidad De hacer una agrupación Mi hermano Yo con muchísimo gusto Oye más que nada Pues yo pienso Que se conocen mejor ¿No? Los hermanos Las técnicas Que manejan La lucha libre Que hacer compañía Pues con una persona Que conozcas Un amigo Más que nada En esto de la lucha ¿No? Sí la verdad Yo con mi hermano Tenemos muchos Se puede decir Muchos castigos juntos Este... Que casi no sacamos Porque casi no nos ponen De parejas Nos ponen casi de rivales Pero sí Como te digo A mí me gustaría Luchar con mi hermano Hacer una pinche facción Que llegue hasta Japón China Donde sea Estar luchando Con mi hermano Oye pero ¿Qué significado tiene Para tu papá? ¿Qué sintieron ellos Cuando te ven luchar Tu mamá O tu esposa O las personas Que representan para ti Un cariño ¿Qué representan Para... ¿Qué significado Le dan a ellos? Sí la verdad Mi papá está súper Agradecidísimo Que yo sea luchador Este... Dice que como él No pudo sobresalir Mucho en la lucha libre Y lo estamos logrando Yo y mi hermano Le da muchísimo gusto De que Estemos Poniendo en alto Nuestros nombres Estando pisando Diferentes arenas Y a lo mejor Obteniendo campeonatos Que ahorita no se ha podido Pero le daría mucho gusto Este... Como te digo Mi mamá Es... La persona que la verdad No le gusta ¿Me duele mucho cuando sufre? Le duele mucho Sí Porque... Dice que como Es posible que estén golpeando Sus hijos Este... Cuando vean un... Es una caída O un vuelo que estamos haciendo O cualquier cosa Dice ella Mejor que yo me topo los ojos Me volteo a ver al otro lado Este... Mi esposa que... También me apoya muchísimo Es la también la que me apoya Pero también dice Oh es que me duele mucho Cuando te azotan Cuando te este... Cuando caes La tienda te duele Y yo no La verdad ya somos acostumbrados A los golpes A las caídas A los llaves Contra llaves A todas las cosas Ya somos acostumbrados Y digo A mí no me duelen Dice Es que a mí sí me duelen Yo pues ¿Qué puedo hacer? Son las que más sufren ellas dos ¿Y qué tal la lucha de príncipe Que sea contra la sombra dorada? La verdad sí me agradaría La verdad este... Yo sé que por el momento Casi nos están poniendo De rivales Y sí Este... Estamos luchando Y nos llega a la mente El momento de que Nos quitamos un carrito De que Ah desquitándose Un momento de tu vida Que recuerdas de niños Que Ah aquí me vas a pagar Y pues Nos golpeamos con todo Pero la verdad sí me gustaría Este... Hemos luchado varias veces Manos a manos Este... Debo decir que en la Roberto En tus papás En funciones privadas Que la verdad hasta Nos golpeamos con todo No te puedo decir Este... Qué cantidad de golpes Nos damos Pero Sí son muchísimos golpes Este... Yo diría que Bueno yo pienso Mi futuro A mí me gustaría Jugarme un máscara contra máscara Contra mi hermano Se llegó muy fenomenal Yo me imagino que De cuando ven esa lucha De tus papás Eh... Príncipe Xcal Contra la sombra dorada No se imaginan esos días Pues en el cuarto En otros lugares Cuando se daban con todo Azonaje en la cabeza Con todo Me imagino que Recuerdan grandes momentos Y creo que tú también Lo recuerdas ¿No? Sí, sí Recuerdan muchísimos momentos Este... Hay una anécdota Donde mi hermano Me estaba ahorcando Cuando estábamos De chiquitos Fuimos a ver este A Triple Manía Aquí en Guadalajara Y hubo un momento Donde en una lucha Que se llama Block Terry Match Amarra con cadenas Y al día siguiente Llegamos yo Mi hermano A la casa Y le quitamos La orilla del cojín Y las amarramos Y nos las pusimos Como cadenas Según eso Y este... Y empezamos a luchar así Y en un momento Mi hermano No me amarró bien Y me jaló Y me estaba ahorcando Y la verdad este... Es muy bonito Este... Recordar viejos momentos Y a veces Llegan los momentos Y aquí me voy a desquitar Y a ver si me gustaría Como tío Un pinche mano a mano Por máscara contra máscara O... Ya en un momento De cuando uno tenga Un campeonato Este... Luchar contra él Oye Creo que No estamos en algo Paranormal Pero parece que En este mercado Estamos escuchando Algo raro ¿No? Voces Sí, sí, sí Este... Estamos en un mercado Estamos a un lado De este... De la comisaría De este tonalá Este... Y sí Estamos marcadito Y... Sí, como que ya empezamos A escuchar voces Y como que sonido Ya como que... Estamos en algo Muy raro Sí, sí Volteamos ahorita Para allá De hecho Estamos volteando Constantemente Está... Algo cabrón Sí Da miedo Sí, mejor Sacamos de control esto Y mejor pues terminamos Este programa Que agradecemos Tus palabras Para conectar a TV Esos 15 minutos Que conocemos un poquito De ti De tu carrera Recordando un poquito más De todo lo que vivimos De... Todo lo que has vivido Más bien tú De Sombra Dorada Sí, sí, sí Gracias y gracias Por la invitación Y aquí estamos Este... Estamos en Conectados TV Igual Síganme en mis páginas Que estamos como Sombra Dorada En Facebook En Instagram Igual como Sombra Dorada Y en Facebook Y en Facebook En YouTube Estamos como Sombra Dorada Independiente Como dije tu nombre Sombra Dorada Y estamos en un lugar De sombra, ¿no? Sí Aquí estamos Lo malo, malo Que no está dorado Pero... Muchísimas sombras Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias